Música Nos convoca a iluminar el pasado y proyectar el futuro, ¿no? Pensar que hace 58 años muchos de nuestros bericenses lucharon para que seamos una ciudad, un partido Y hoy nosotros tener la responsabilidad de cara al río en un día maravilloso como el de hoy De pensar el futuro nos llena de entusiasmo Ojalá hubiera muchos más vecinos de los que somos acá Música Bueno, venimos a acompañar este proceso de crecimiento, de desarrollo de la ciudad Recordar quienes fueron los fundadores, los que hicieron los pioneros De tomar la iniciativa de que Brizzo sea partido Recordar aquellos miembros de instituciones de bien público Las instituciones que muchos tuvieron que ver en el desarrollo de toda la actividad económica, social y política Incluso de esta ciudad Así que bueno, contento de estar participando de este evento Bueno, la verdad que eso fue una gesta realizada por los vecinos Que crearon la comisión de la preautonomía de Brizzo junto a Ensenada Se logró este 3 de abril y bueno, y eso marcó un antes y un después en la historia de la ciudad Si bien Brizzo era mucho, bueno, creada muchos años antes que La Plata Sabemos que pasó a depender de la municipalidad de La Plata Y eso nos generaba perder la identidad Y a reflexionar que es un hecho histórico Porque logramos separarnos de la hegemonía de La Plata Juntamente con la ciudad de Ensenada Y creo que fue el puntapié inicial del crecimiento de la ciudad Manteniéndole, digamos, formando las instituciones que nos representan Como la Intendencia, el Consejo Elebrante, la Institución Democrática Y creo que la pujanza que tiene Brizzo Que es muy importante y que se va desarrollando cada día más Con mayor cantidad de habitantes, va creciendo Nos faltan muchas cosas todavía Pero creo que con el paso del tiempo lo hubo y lo siguiente Bueno, primero un hecho anecdótico Me acuerdo que el avión que andaba con humo Ponía Brizzo Autónomo, por ejemplo Y hay muchos chistes al respecto De aquella vez que la efervescencia era Que fuese la autonomía de Brizzo Yo creo que debemos estar felices de la autonomía La autonomía ha sido una buena cosa para los bericenses Nos ha otorgado la identidad definitiva Y evidentemente jugamos un papel muy importante en la región La verdad que sí, la autonomía significó La separación de la ciudad de La Plata Y tener autonomía política, ¿no? Éramos una delegación Siendo que éramos preexistentes en la ciudad de La Plata En 1871, en la fecha fundacional Así que nosotros habíamos empezado desde hace unos años Ni bien asumí a reconocer la fecha fundacional El 24 de junio Y siguiendo haciendo el homenaje A quienes fueron los protagonistas Las instituciones, en este caso De la autonomía de Brizzo En un distinto, me acuerdo cuando recién empezamos Acá había barro, no había nada El puente era un desastre Con Juanjo Baizic Que lo sigo extrañando todavía Que fue parte y el motor de toda nuestra obra pública Estratégica, hidráulica, eléctrica de la ciudad Que todavía las ideas y los proyectos Se siguen llevando adelante Para poder darle mayor jerarquía a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!